Pero bueno, antes de empezar con el video, yo les quería hacer una mención Voy a hacer un poco de spam aquí en mi canal Estos videos que están arriba, que están apareciendo aquí, arriba de mi cabeza Son videos musicales que han hecho un grupo de chicas que la han conformado O yo no sé qué la han conformado, pero el caso es que están ahí dos compañías de curso Y la verdad yo quiero hacer una gran mención aquí Yo le voy a poner la música de la canción original porque aunque sea muy buena y a mí me gusta No quiero en verdad que la madre copyright me dé un chanclazo en el ano Pero yo la verdad vi estos dos videos y la verdad que me encantaron Yo quedé alucinado porque la verdad no pensé que iban a hacer, que iban a hacer esto O sea la verdad es increíble, yo no pensé que mis compañías de curso junto con amigas de ellas Iban a hacer un MV, un video musical tan espectacular como este Y yo la verdad para mí esta calificación no es de 10 en 10 Es de 10 millones en 10 millones Porque la verdad se pasaron y se nota el esfuerzo que han hecho con la edición Más con la coreografía porque ya ahí me imagino que... ¿Cuánto? Pero bueno acá abajo en la descripción les dejaré el enlace al canal para que vean los videos Y si quieren se suscriban para que así le den un apoyo hacia este canal de estas amigas Y de mis compañías de curso Y ahora sí, vamos con el video de hoy ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal mis castores de YouTube? Y queridos 600 suscriptores atrasados ¿Cómo les va la vida? Espero que estén súper bien Pues hoy en este día les debí algo hace muchísimo tiempo Que es algo por los 600 suscriptores Y la verdad yo me siento agradecido Y eso me dio la inspiración en hacer esta creepypasta para ustedes Por si acaso, como ya saben, la creepypasta que yo inventé O sea, de que por si acaso es una creepypasta del K-Pop Es ficticia El coso no es real No es una leyenda urbana Para que después no me comenten mierdas Y me estén hinchando los huevos, ¿eh? Hijos de puta Y pues bueno Yo les doy muchísimas gracias por los 600 suscriptores La verdad La verdad me... Me llegó al corazón Me llegó aquí Y también la canción de FutureFan que yo hice De I'm Living Without You La hice con un sample del K-Pop Y se escucha un auto de fondo Una canción del K-Pop que se llama 21 Hate You Si no la han escuchado bien Pues acá lo tienen Y tienes aquí la tarjeta para ver el... Para ver la canción obviamente Y pues bueno Ese también se consideraría un regalo Por los 600 suscriptores 600.000 casteros aquí en mi canal Bueno Yo no tengo nada más que decir Así que La creepypasta se titula Dale lo cuento Todo ocurre un día viernes 31 de enero Soy una chica adolescente de 17 años Soy de México No creé mi nombre por privacidad Y estoy escribiendo esta experiencia La cual me pasó a mí Aunque esto me haya pasado a mí Doy gracias a Dios que ellas están vivas Y nunca las dejaría Ese día yo estaba escuchando música en Youtube De mis grupos favoritos del K-Pop De mis idols preferidos El que más me gusta a mí es el grupo de chicas llamado Blackpink Las adoro Y además me grabo Imitando las coreografías Las cuales ensayo antes de grabarlas Me gusta tanto la música de ellas Que a ellas las sigo en su cuenta de Instagram oficial de Blackpink Además de las cuentas de cada una de ellas Y además Decidí yo misma comprar por internet el disco de Blackpink Que tanto me gusta Llamado Square Para tenerlo Para escuchar sus músicas Y para tenerlo ahí de recuerdo y colección Sé que puedo buscar la música de ellas en Youtube Pero es la decisión que yo misma tomé Entré a Ebay Y empecé a buscar Obviamente es imposible o casi imposible Que yo encuentre el disco de ellas en una tienda de negocio Así que por internet se me hace más rápido en conseguirlo Aunque tarde el envío hacia mí Empecé a buscar Y por fin encontré uno Estaba muy feliz de encontrarlo Pero me extrañaba de que quien lo vendía Lo vendía a cero pesos Estaba feliz por conseguir un disco de Blackpink gratis Y no tener que gastar dinero Aunque la verdad no sé quién vendería un disco de Blackpink Pero igual eso no le di mucha importancia Así que le di click Y me aviso de que el envío va a tardar dos horas Dos horas en llegar Empecé a dudar Y al final pensé que era una persona de mi país México Que está en una ciudad lejana Aunque no salga el nombre del país Donde viene el vendedor de aquel disco de Blackpink Pero bueno, todo eso no le di importancia Así que lo único que me queda es esperar a que me llegue Después de esperar dos horas Tocaron el timbre de mi puerta Fui rápidamente hacia la entrada de mi puerta Y miré por el agujero de mi puerta Por si son mis padres Ya que ellos estaban trabajando Y eran las nueve de la noche Pero no había nadie Entonces abrí despacio la puerta con miedo Miedo a que quizás O algún que otro ladrón Me tienda una trampa en la entrada de mi casa Cuando la abrí de par en par Allí estaba En el suelo El cartucho de Blackpink Escuela Que yo tanto deseaba Salté de alegría Lo recogí Y entré rápidamente a mi casa Además tenía frío Llegué a mi habitación Y abrí entusiasmada el coso En donde estaba dentro el disco Tenía tantas ganas De ponerlo en la reproductora Pero cuando lo abrí Me sentí entre comillas estafada Debido a que el disco No era de color rosa Y salía en una parte del disco El nombre de Blackpink De color blanco Sino que este era un disco negro Que además No estaba el logo de Blackpink Puesto en ninguna parte del disco Me enojé mucho Me sentí una tonta Por haber clickeado Sin producto sin pensarlo Lo único que sí me alivia Es que no había perdido dinero Por eso Ya que lo estaba vendiendo A cero pesos en Ebay Después de un largo rato Al fin decidí reproducir Ese disco negro Por la inmensa curiosidad Que me estaba dando al verlo Prendí la televisión Y el disco negro Lo introduje dentro Del reproductor de DVD Luego de esperar Aburrida unos 20 segundos Para que lea el disco Por fin empezó a reproducirse Empezó con un fondo negro Por 5 segundos Y luego apareció Un punto blanco En el centro Que se acercaba Poco a poco Hasta notarse De que eran letras blancas Que decían Blackpink Pero estas letras No eran como las del disco De escuela Sino que estas letras Eran de tipo Times New Roman Como letras De Microsoft Word Luego de que Estas letras Estuvieran ahí Por unos 6 segundos Las letras Se desvanecieron Y apareció Un texto rojo En coreano Que no pude traducirlo Porque la verdad No entendía El idioma coreano Luego de aparecer Ese texto Empezó a escucharse Una canción De Blackpink Y la reconocí Era Kildi Gloss Pero esta Se escuchaba grave Y iba a un ritmo Muy despacio Como las músicas De Bacoroid Por 10 segundos Se quedó el texto Plasmado ahí Con la canción De fondo Hasta que ese texto Se desvaneció Junto con la canción Después apareció Una grabación Estaba en blanco Y negro Y se veía Que el que estaba Filmando Estaba en un cementerio El video No tenía sonido Hasta que empezó A escucharse Otra canción De fondo Pero esta No era ninguna De Blackpink Era una canción Espeluznante Parecía ser Un piano al revés Con sonidos De fondo Bastante espectrales Y esa extraña Y aterradora Melodía Empezó a ponerme Nerviosa Y a tener escalofríos Por todo mi cuerpo La persona Que estaba grabando Empezó a caminar Por entre medio De las tumbas Y lápidas Hasta que vio Unas cuatro tumbas Que estaban desoladas O sea Estaban apartadas Del resto De las tumbas Y además Enfrente de cada lápida Había un agujero Como si recientemente Los hubieran cavado Para que esas difuntas Personas fueran Enterradas En su tumba Correspondiente Empezó Empezó a acercarse Un poco Despacio Hacia ellas Duró así Por 30 segundos Y aquel individuo Con cámara De video En mano Empezó a enfocar Las cuatro lápidas Mientras que Los agujeros Estaban fuera De cámara Cuando vi Las lápidas Empecé A llorar De la desesperación Del miedo Y de la pura Tristeza Que me carcomía Aquellas lápidas Tenían el nombre De las integrantes De Blackpink Las dos lápidas Que estaban En el lado izquierdo Decían La Lisa Manovan 27 de marzo De 1997 4 de enero De 2020 Y la otra Jenny Kim 16 de enero De 1996 4 de enero De 2020 Y las dos lápidas Que estaban En el lado derecho Decían Kim Jisoo 3 de enero De 1995 4 de enero De 2020 Y la otra Rosé En Park 11 de febrero De 1997 4 de enero De 2020 Y en todas Esas lápidas Ponía que la causa De la muerte De ellas Y como murieron De hacía desconocido Estaba dolida Destrozada Por ver A mis cantantes Y bailarinas Preferidas Muertas Y el único pensamiento Que me aliviaba Un poco Era que sea Algún que otro Cortometraje De terror Bien hecho Para asustar A las fans Así que me Calme un poco Pero cuando El camarógrafo Enfocó hacia abajo A los cuatro agujeros Todo ese poco De alivio Se desvaneció Ahí estaban Estaban ellas Muertas Puestas en cada Ataúd Sus cuerpos Estaban en estado De descomposición Se veía muy realista La piel podrida No se veía Que estaba montado Tenían la piel Con hongos Y musco Estaban casi En los huesos Y había moscas Revoloteando Alrededor de los cuerpos Estaba súper asustada Lloraba Desconsoladamente No podía creer Que yo misma Estaba viendo A las integrantes De Blackpink Muertas Puestas en ataúdes Y que iban a ser Enterradas O estaban desenterradas En el cementerio Después de aquella Espeluznante escena El video empezó A desaparecer Y aquella escalofriante Canción de fondo Desapareció Poco a poco El video terminó Y el reproductor Sacó el disco Yo estaba aterrada Desconsolada No podía creer Lo que había visto Estuve llorando Desconsolada Por varios minutos No sé cuántos Pero fueron varios minutos Así que yo Demasiado triste Me acosté Y me dormí Y lo único que quería Y que yo deseaba Era que todo esto Era un sueño muy malo Al día siguiente Desperté triste Y devastada Por lo que he visto ayer Y lo único que hice Fue meterme a internet En mi celular Y me había dado cuenta De que había una noticia La cual fue publicada El 26 de enero Que decía que Blackpink tendría Un combate en marzo Yo me quedé confundida Porque cómo iban a ser Un combate en marzo Si murieran El 4 de enero Salté de alegría Al saber que ellas No estaban muertas Vi en Instagram Las cuentas de ellas Y de Blackpink oficial Y tenían actividad reciente El ánimo El ánimo me subió Hasta el cráneo Estaba súper Pero súper feliz Al saber que ellas No estaban muertas Así que agarré El maldito disco negro Y lo rompí en dos Lo metí en la caja En donde iba Y afuera había Un tacho de basura En donde lo boté Para no tener que saber Más de ese disco negro Me tendí en la cama Y escuché música De Blackpink En Youtube Para calmarme Y sentirme feliz Y relajada Aunque igual Me preguntaba En mi cabeza De que quién vendía Ese disco Y quién era El que estaba grabando En el video O sea El que grababa En el cementerio La verdad Nunca lo sabré Pero lo que A estas alturas sé Es que ellas Están vivas Sanas y salvas Pero bueno Espero que les haya gustado Este Esta 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 Creepypasta No olviden compartir el video Con sus amigos Con sus familiares Con quien sea Así nos vamos conociendo Cada día Cada día más Y Por favor No seas malo Dale like si les gustó Suscribirse a mi canal Si no están suscritos Que eso me ayuda muchísimo Comentar Que te pareció Esta Esta historia De terror Ficticia Esta Creepypasta Del K-Pop Dame tus opiniones En los comentarios Y mandame un saludo Que con mucho gusto Lo revisaré En la caja de comentarios Y lo más importante Es activar la campanita Para recibir Todas las notificaciones De mi canal Ya sea de todo Relacionado con el terror Como esto Obviamente Y de música Pero bueno Sin nada más que decir Yo me despido Acá mi casta Despidiéndose de todos ustedes Nos vemos Y espero que tengan Unas buenas noches Yo también voy a dormir Si de buenas noches Y se escucha Los bomberos de fondo Pero no importa Me despido Con los bomberos de fondo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!